Un año más, y con esto van 43, celebramos el día que se aprobó la Constitución Española de 1978. Como versionistas convencidos, entendemos que esta Constitución nos permite, con la existencia de las libertades emanadas de la Carta Magna, el registro de partidos políticos como el nuestro, que abogan por cambios en la misma sin alterar su espíritu. La Constitución del 78 está ampliamente aceptada y valorada, pero como norma sujeta a todos los principios democráticos, es susceptible de reformarse, amoldarse a los nuevos tiempos y ser modificada. Para ello está el consenso al que, como versionistas, también apelamos. ¿Por qué no se puede modificar o hablar de ello desde el punto de vista territorial, por ejemplo? ¿Por qué estamos sujetos a un anticuado reparto territorial con la creación de provincias vigentes de 1833, anterior, en más de siglo y medio a la Constitución de 1978? ¿Por qué mantener esas viejas fronteras, algunas, contra natura? Nuestra tierra, hace dos meses, inició el festejo, en los días 15 y 16 de octubre del corriente, del 200 aniversario de la provincia del Bierzo en el trienio liberal, y bajo el manto de otra Constitución de las muchas que ha tenido nuestro país. Sin duda, no creo que nadie de los aquí presentes me contradiga si afirmo que el Bierzo hubiera progresado de otra manera, bien distinta, de haber conservado aquella institución provincial. Basándonos en qué es bueno conocer el pasado para no cometer errores futuros y en el ánimo de ensalzar sin complejos nuestra historia, este bercianismo plantea, dado el amplísimo marco competencial autonómico, desarrollar nuestra ley comarcal única en Castilla y León y modificarla para dar paso a la ley especial del Consejo General del Bierzo. Un Consejo General con las mismas atribuciones, competencias y recorrido que el del Valle de Arán en Cataluña, una comarca con este régimen especial. Todos tenemos claro que la Junta de Castilla y León lastra al Bierzo. Sus arbitrarias decisiones, unas veces por centralismo y otras veces por desconocimiento, nos suponen serios problemas de cara a nuestro desarrollo y proyección, incluso para las relaciones comerciales, sanitarias, de infraestructuras, culturales, etc., con comarcas vecinas y hermanas, como la de Valdehorras, por ejemplo. Por todo ello, esta norma, necesariamente autonómica, la del Consejo General, dotaría al Bierzo de una institución con hacienda propia, elección directa, competencias en sanidad rural, infraestructuras, industria y comercio, por ejemplo. Como de la Constitución emanan las autonomías, las autonomías tienen la posibilidad de, en el caso especial y singular berciano, con nuestras connotaciones históricas y trayectoria bien sabida institucional, además de los problemas de lejanía para con los centros de poder, despoblación y dispersión, y las características especiales de extensión de la propia Castilla y León, además de un larguísimo etc., crear esta, precisamente, su ley especial. Solo hace falta trabajar, unir, cooperar, cogobernar, compartir el poder y arrimar el hombro y, por encima de todo, convencer al legislador Castellano y Leónes. Máxime, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de recesión, de destrucción de empleo y de oportunidades. También avanzar en la defensa de nuestra institución, señera, el Consejo Comarcal del Bierzo, para, mientras llegase ley especial, potenciarlo y mimarlo. Es patente que, sin nuestra Constitución y los desarrollos autonómicos posteriores, como ya hemos resaltado, tampoco existiría. La Constitución no hace ni malos ni buenos, la Constitución hace iguales. E iguales queremos ser todos los habitantes de la nación. También los de esta España vaciada, en este Bierzo vacilado y olvidado, que ahora más que nunca lo reivindica, aunque algunos pretendan ponerle a este movimiento sordina. En la búsqueda de la ecuanimidad, también trabajamos para que los bercianos seamos iguales entre españoles. Iguales en acceso a servicios, a desarrollo rural, en infraestructuras, en promoción medioambiental, en servicios jurídicos, también sanitarios y de educación. Dos preceptos bóveda de nuestra carta magna. Nuestra querida Constitución nos da a los bercianos herramientas, posibilidades para el progreso y el cambio. De nosotros depende, de nuestra unión y de lo que los bercianos queramos ser y por lo que queramos luchar. El éxito está en nuestra propia voluntad, en gobernarnos y en ganarnos el futuro. Lo conseguiremos. Viva el Bierzo y viva la Constitución.